Es un conductor que rápidamente tenía que entregar una carga. Y efectivamente él cumplió su trabajo. Entrega a domicilio en la puerta de la manera más rápida. Ya, que va la caga. Dos toneladas. Sé para dónde bajo. Son dos toneladas de bambú. No, sé para dónde vas. Todo lo que carga él son bambús. Cacha la cinta roja de así de parada. No, mira. ¿Qué más dice esto? Esto es Taiwán. Mira. Mira el camión. Pero cómo se le ocurre que no está el brazo. Oye, pero ese era el dinero. Oye, no son tosiendo la idea. Oye, porque la hizo como de oro, sí. Claramente ahí hay que bajar bambú por bambú. Entonces, cuando no va a la creja. Atado de bambú, vea. Ay, igual bien. A la una. Oiga, pero a las dos. Estoy a propósito. Pero totalmente. Pero vuelve el maestro. Y mira, en la puerta y sin que ninguno se desarme. Ah, para no descargarlo. Toma. Se ahorraron a los pionistas. Toma. ¡Huegos! A propósito la hizo de oro. Seco, fantástico. La flojera de la oriental. Vamos a empezar. Vamos a preguntar.